El segundo, un segundo, un segundo, un segundo! Sigue y sigue! Fisk! No se acaba! Más! Eso! Sigue! Sigue, loco! Se combina la técnica, vamos! Pasa cae! No se hará! Sigue, sigue wife. Eso/. Sigue, él, sigue. Vamos después. Dale, dale. Sigue, sigue. Sigue. Vamos, Fé. Llio de guardia. Vamos, Fé. Sigue. Vamos, Fé. ¡Vamos! Espina de guardia. Vamos esa pierna. Vamos, Fé. ¡Vale, Spex! Arriba, 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 arriba y arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Adiós! ¡Adiós!